¿Quién fue la compañera Belén de Igualdad? Los derechos de las personas mayores es el título de la charla que la trabajadora social de Cruz Roja, Raquel Abumedelej Santana, ha impartido en el Centro de Estancia Diurna en la mañana de este viernes, 14 de mayo, y que fue seguida con mucho interés por los usuarios y usuarias de este servicio. ¿Qué es un derecho y qué es una obligación? La ley de dependencia, prestaciones económicas y ayudas técnicas de las que disponen las personas mayores fueron algunos de los temas abordados, tratándose también conceptos como el edadismo o discriminación y rechazo por cuestiones de edad, la autoestima, entre otros. Esta charla se enmarca dentro del proyecto Buen Trato a Personas Mayores que desarrolla Cruz Roja y que traerá al Centro de Estancia Diurna un taller cada mes hasta finales de año sobre resolución de conflictos, igualdad y empoderamiento de las mujeres, masculinidades o gestión de emociones.